bienvenidos a este tercer recorrido por la mega soriana y continuamos amigos amigas por aquí les comparto estos renos miren esa tonalidad ahí ustedes pueden apreciar que en la parte de sus cuernos bueno pues tiene mucho brillo en color dorado en la parte de sus ahora sí que sus patitas también con mucho brillo es un tamaño bueno pues bastante bueno mediano bonitos miren ahí pueden ustedes apreciarlos y se ve como si ahora sí como si fuera su pelito ahí pueden ustedes apreciar un poco más lo que es la medida tiene una medida de 39 centímetros y el precio que tiene es de 169 pesos fíjense que su amiga de linda es muy curiosa amigos y me fijo en cada detalle en la parte del cuello de los venados o de los renos se ve muy real muy real por aquí les comparto este otro bonito porta velas de metal de esta bella colección allá está en destellos dorados para que ustedes puedan colocar una velita es una estrella y bueno este porta velas de metal colección destellos dorados tiene un costo de 249 pesos aquí les comparto este otro bonito artículo decorativo de igual manera de la misma colección destellos dorados ahí pueden ustedes apreciar un poquito más en la imagen como luce y se ven muy bonitos y el precio es de 189 pesos y de nueva cuenta seguimos viendo a más animalitos más y más animalitos aquí pueden apreciar lo que son estos búhos hay uno más grandecito otro más pequeño miren ahí pueden ahora sí que apreciar que sus patitas en color dorado la parte pues de sus salitas también color dorado con brillo y bueno las características y el precio que tiene es de 269 pesos allá está es el búho grande por aquí este un poquito más pequeño miren ahí pueden ustedes apreciarlo y también de igual forma lo que son sus salitas en color dorado el costo es de 199 pesos y bueno yo creo que hasta los ratones miren nada más hasta los ratones amigos que pasó miren nada más el color ahora sí destello dorado su atuendo miren ahí su gorrito su abrigo trae una corona en sus manitas ahora sí que el color dorado también se me hizo muy curioso y el costo que tiene es de 399 pesos una vez más lo comento me hubiera encantado que todo tuviera medida sería mucho más padre y mucho más fácil para todas las personitas que ven el recorrido para que sepan cuánto mide cada artículo siento que es muy importante miren aquí este pic dorado con brillantina recuerdo que alguien el año pasado me dijo no es brillantina es diamantina pero ya ven que si es brillantina es que también hay brillantina diamantina y ustedes como la conocen déjenmelo en los comentarios para que sepamos verdad porque a veces en algún lugar se conoce de un nombre o de una forma y en otro lugar de otra forma pero bueno con mucho glitter verdad y ya para no errar aquí les comparto esta bonita corona miren ahí tiene un cordón en la parte donde se puede colgar tienen esas ramas en color dorado muy hermosas con verde con esas ramas como que muy naturales y el costo que tiene ahí se los voy a estar compartiendo 699 pesos y este colgante de hojas doradas tiene un costo de 699 pesos que les parece el precio amigos como sienten ustedes los precios aquí también me encantaría que me dejaran los comentarios por aquí tienen lo que son pues listones y mallas para enrollarle a lo que es el árbol de navidad hay varias opciones yo siento que definitivamente hay cosas que valen la pena hay cosas que bueno ya ustedes mejor yo les comparto y sigan disfrutando el recorrido aquí están también estas ramas que tienen un costo de 69 pesos diversos estilos ya saben que las noche buenas pues no pueden estar abiertas porque si no pues cuando la gente las vaya a comprar las personas vayan a comprarlas pues ya van a estar muy así como que dañadas entonces las compras así y ya tú las vas abriendo en casita por aquí les comparto más listones miren este diseño se me hizo bonito ahí pueden ustedes apreciar lo que son las estrellas también copos de nieve con esas tonalidades bueno pues de esta colección que es en color dorado ahí pueden ustedes apreciar las ramas y también lo que son pues las piñas tienen una ahora sí que la medida es de por 5 metros 6.35 por 5 metros y el costo que tiene es de 279 pesos que les parece el precio ustedes que han visto también los recorridos anteriores ya los vieron ya han podido comparar en diversas tiendas diversos lugares que les he compartido qué les parecen los precios por aquí les comparto este ornamento ahí pueden ustedes apreciar este adorno navideño como con lentejuelitas en color dorado con brillo muy bonita esa tonalidad ya y miren cómo luce el árbol con esta colección en color este pues dorado verdad y y y y y y y y aquí les comparto estas tomas para que ustedes puedan apreciar cómo lucen las colecciones que les acabo de compartir y miren aquí está esta otra que es la polar y también está en colores azul en colores plateado en color blanco miren qué bonitas allá están los osos de todos esos artículos les voy a estar compartiendo de igual manera lo que es el precio de cada uno y empezamos con estos osos ahí están obviamente en color blanco su bufanda en color azul azul rey muy bonito ese azul es azul es muy elegante ahí pueden apreciar que lo que es el oso tiene como un brillito ahí tiene lo que es el precio 339 pesos y ahí está también lo que es este ornamento o lo que es una esfera en color plateado combinado con azul es un ornamento premium de 15 centímetros bravo tiene lo que es la medida ahí está el precio 99 99 pesos por aquí les comparto pues también más mallas para que ustedes puedan enrollar lo que es el árbol tienen un costo de 199 pesos son algo largas algo anchas y también lo que son las noche buenas con esas tonalidades que les va a ir súper bien para esta bonita colección así como la colección festiva tenía ese árbol de navidad con esa combinación bueno pues por 249 pesos está este árbol plateado por aquí este otro arbolito en color plateado y que también lleva lo que es batería porque tiene luz ahí pueden ustedes apreciar y ya me imagino que se ha de ver muy bonito encendido es de cerámica tiene un costo de 169 pesos aquí les comparto estos otros osos polares por ese costo de 599 pesos aquí como ahora sí que como pudieron ver en la colección de estrellos dorados está esta portabelas oeste portabelas de metal colección polar y bueno pues el buzón de santa niños no puede faltar así que miren hasta de diferentes colores que les parece así que aportarse muy bien hay varias opciones aquí les comparto en color dorado con blanco y más adelante les voy a estar compartiendo otros que por ahí me encontré y tiene un costo de 599 pesos aquí les hago una toma muy cerca para que puedan apreciar esta punta de árbol en forma de corona con mucho brillo como con piedritas ahí está miren ahí se las acerco para que ustedes lo puedan apreciar mejor es una corona decorativa de metal ahí pudieron apreciar el costo por aquí les comparto estos santas patitas largas miren su gorrito con lente cuelas de diversos colores y tonalidades una borlita blanca en la punta en la parte de su atuendo color azul con negro y su cinturón con la hebilla dorada el costo es de 299 pesos por aquí les comparto estos pinos que son más grandes ahí está 399 pesos miren ahí lo pueden apreciar ustedes y si a ti te gusta bueno pues esta colección polar ahí tienes también lo que es el pie de árbol algo grande bonito el color también el tamaño ideal y el precio que tiene es de 599 pesos y también les comparto lo que son los listones y las de ahora sí que las tonalidades que hay el precio es de 159 pesos y este otro listón navideño con 5 metros en un costo de 199 pesos por aquí estos ornamentos o lo que son esferas en esa combinación tiene un costo de 99 pesos la medida es de 10 centímetros lo que es lo que es una buena zona y por dónde lo que es el precio, tenga una zona de 100 pesos y las mantenimiento lo que es el precio de 10 metros de 500 pesos y lo que es el precio, lo que es el precio del precio es que me puede comprarlo en esta combinación ¡Puesa agarrea! y que me pone el precio de 30 cm Este es un árbol 100% tradicional y un poquito más adelante les voy a estar compartiendo en una ahora sí que en un fijo que hay por allá lo que lleva este árbol que ustedes están viendo en su pantalla a detalle cada cosa que lleva o que tiene puesto este bonito árbol de navidad empezamos con lo que es este ornamento que es algo grande miren las tonalidades en color rojo verde blanco y con una perlita a los lados en color blanca pero también roja y es de la colección tradiciones navideñas ahí está lo que es la esfera jumbo que les acabo de compartir de 30 centímetros y el costo 199 pesos y miren lo que les comentaba empezamos con la punta de árbol el moño navideño 27 centímetros el listón navideño 5 metros listón premium listón tipo irnal a 5 metros malla premium ornamento premium caramelo 20 centímetros allá está muy específico todo lo que son los detalles que ahora sí que conforman ese arbolito de navidad que ustedes acaban de ver y son los artículos ornamentos y decoraciones que tiene esta colección este ornamento es uno de los que se me hizo muy bonito se me hizo algo o así que pomposo tiene un costo de 169 pesos y tiene una medida de 15 centímetros y bueno porque ya les compartí los renos de la colección de estellos dorados aquí les comparto estas de tradiciones navideñas en color verde como con terciopelo lo único que no me gusta de lo que son los renos miren que ahí se marcaban algunas partes como que blancuzcas este y eso es lo único que no pero más sin embargo se me hacen colores hermosísimamente elegantes miren dorado con verde rojo con verde lucen espectaculares en físico brillan de lo más hermoso por aquí les comparto este casca nueces súper grande la medida se las debo amigos porque definitivamente no la tenía y si no pues como les voy a decir cuánto mide estaba en la parte de arriba lo que sí les puedo decir que tiene un costo de 1699 y está súper elegante lo que es su atuendo en color rojo con terciopelo y también lo que es la combinación en dorado lo hace ver elegantísimo la esfera blanca de 15 centímetros acaban de ver en su pantalla tiene un costo de 169 pesos allá están más ramas más cerezas más berries por 99 pesos miren allá está lo que es esa guirnalda también lo que es una corona ahí van a poder ustedes apreciar más decoraciones más artículos de esta bonita colección también como es lo que ahora sí que este pie de árbol ahí pueden ver en la imagen como luce es en color rojo y en la orilla tiene ese detalle como de notas musicales en color verde y las notas musicales en color dorado y lo hace ver muy hermoso tiene un costo de 599 pesos la medida 1.22 ahí están también lo que son los listones para que tú le puedas estar enrollando alrededor del árbol de navidad varios diseños colores tienen 5 metros cada uno y el precio es de 159 pesos hay listones de 279 pesos y también de 335 así que les sugiero que se fijen muy bien cuando vayan a la mega soriana a ver algo que les haya gustado amigos del recorrido que se fijen muy bien nada más de lo que son los precios y por aquí les comparto esta estrella o punta de árbol por un costo de 249 pesos la medida es de 30 centímetros aquí tienen este moño que tiene un costo de 199 pesos y esta noche buena también se me hizo muy hermosa es en color verde con dorado y bueno luce muy bonita y es algo grande por 69 pesos está ideal aquí les comparto esta corona por un costo de 699 pesos las ramas se ven muy pero muy naturales es lo que les comentaba miren aquí están los renos en color rojo con dorado a tercio pelados súper bonitos lo que es en la parte de sus cuernos con mucho brillo en la parte de sus patitas también y aquí les hago una toma para que ustedes puedan apreciar esta bonita colección este es un reno que lleva iluminación es color blanco ya los demás no se los compartí porque ya se los había compartido en el recorrido número 1 aquí están lo que son los caramelos que también llevan esta colección tradicional tan bonita tiene un costo de 499 pesos amigos que les parece aquí está lo que es este ornamento en forma de bailarina se me hizo muy bonita esta figura miren qué bonita está muy brillosa y tiene un costo de 79 pesos y la medida 15 centímetros miren vale mucho la pena por aquí están estas otras bonitas opciones en cuanto a buzones de santa se refiere miren no hay excusa ni pretexto para que puedan estar dejando su cartita para santa el precio es de 599 pesos y de la colección de estrellos dorados podemos apreciar estos árboles que son grandes son de cerámica hay dos diseños diferentes y que tienen iluminación por aquí les comparto de igual manera lo que son las y además varios diseños por un costo de 69 pesos miren allá pueden ustedes apreciarlos un poquito más los diseños que hay por aquí les comparto estos ornamentos son estrellas son tres piezas allá están las tonalidades en color azul con mucho brillo estos renos bueno estos renos se me hacen súper bonitos muy bonitos ahora sí que donde los quieras colocar ya sea que los pongas en el árbol de navidad que los quieras dejar nada más ahí asentados miren este otro color está muy hermoso muy brilloso definitivamente y también les voy a estar compartiendo en esa bella tonalidad en color dorado o sea los tres los tres colores juntos se ven espectaculares se me hicieron súper bonitos el precio bastante bastante ideal miren 149 pesos y trae cuatro renos que son algo grandes miren allá está la medida 18 centímetros y lucen de verdad súper bonitos ahora sí que a decisión de cada persona conforme lo que van a estar empleando en su decoración de navidad 2024 aquí los puse juntos los tres colores para que puedan ustedes ahora sí que apreciar si les gusta cómo lucen por aquí este ornamento de 149 pesos y 18 centímetros miren ahí está son unas plumas con ese copo de nieve con piedritas pero también con perlitas muy bonito y ahí están otras piedritas en lo que son las orillas de las plumas muy hermosas aquí les comparto este ornamento miren ahí lo dice ahí lo dice ornamento de plumas por aquí está otra tonalidad en ese pollito de la cual lección polar y yo creo que esta es decoración que obviamente no pueden acomodar en la parte donde les estuve compartiendo porque pues ya no hay espacio amigos ya no hay espacio y la vez pasada o el año pasado estuvieron acomodando todo lo de navidad en la parte de casi a la entrada del mega soriana que es al que fui aquí en la ciudad de campecha en la sucursal de la avenida central miren esos candelabros están hermosísimos grandes es de las cosas que me gustó mucho pero bastante se ven muy bonitos algo pesados ya saben que a veces muevo la mano porque está algo pesado ahí van a poder ustedes apreciar este diseño ahí les voy a compartir lo que es el precio y es mediano chico mediano y grande muy pero muy bonitos yo creo que esa mercancía es mercancía que todavía van a poner en exhibición para que se pueda apreciar mejor el costo es de 899 pesos miren ahí pueden ustedes apreciarlo son portabelas de vidrio por aquí les comparto burros navideños por un costo de 99 pesos y yo me imagino que va a llegar todavía más mercancía para lo que es navidad amigos todavía estamos en octubre definitivamente yo siento que va a llegar más decoración todavía porque es falta mucho a comparación de lo que vimos el año pasado y bueno aquí tienen este otro bonito diseño de portabelas de igual manera son algo grandes pesados pero muy hermosos y son de las cosas que me gustaron y tienen un costo de 899 pesos y amigos yo con esto aprovecho a irme despidiéndonos sin antes agradecerles profundamente a todas las personas que ya se suscribieron al canal muchas muchas gracias de todo corazón si no te has suscrito te invito a que te suscribas y si este recorrido les ha bueno los recorridos les han gustado amigos pues les invito a que le den like a que activen su campanita para que youtube les avise cuando suba un vídeo no olviden rodearse de mucho mucho pero mucho amor sean muy felices y bueno nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo así que hasta la próxima y no crean que se me olvidó les mando un fuerte abrazo con todo mi corazón y muchas bendiciones para ustedes y su hermosa familia ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.